Reseña del libro Mujeres Reunión Poética, escrita por Eugenia Olán. Mujeres Reunión Poética es una recopilación de poemas de mujeres salvadoreñas del siglo XX y XXI, en el que se presenta la creatividad, la pasión, el erotismo, la inteligencia, la rebeldía, conciencia y amor de cada una de ellas. Hay de Elena Párraga, Leila Quintana, Susana Reyes, Marisol Priones, entre otras que destacan en este libro, donde se muestra que no era fácil ser mujer y ser escritora en El Salvador a finales del siglo XX, cuando la guerra civil desgarraba el país. ¡Qué dura la vida de estas mujeres! ¡Qué dulce la ternura en que supieron transformar tanta amargura que extraordinaria es cada una a su manera! Como lo menciona Marisol Priones en uno de sus poemas, Mujeres como viento para avivar el fuego, mujeres de años 50 y años que cuentan. Mujeres Reunión Poética está segmentado en la biografía y poemas de cada una de las escritoras, entre las que podemos mencionar a Leila Quintana, una periodista ganadora en 1991 del primer lugar en el certamen femenino Doctora Matilde Elena López, con su trabajo Locuras y Garabatos, mismo año en el que muere en combate durante el conflicto armado. Quintana publicaba bajo el seutónimo de Amada Libertad. En el año 2000, Las Dignas le otorga el reconocimiento de mujer destacada del siglo XX. Mi tarjeta de presentación es la lucha, mi título, el sacrificio que goteamos en cada canto. Fragmento del poema Curriculum Vitae de Leila Quintana. Como toda antología, no están todas las que son, pero este libro nos da una pequeña muestra de mujeres valiosas, mujeres que no se ataron a la cama o a la casa, mujeres que se dotaron de una magia diferente que desafiaron el silencio milenario.